Desde siempre más o menos supe que lo que quería era estudiar el cielo. Sobre todo me fascinaba el hecho de que las estrellas, esos puntitos que vemos tan pequeños en el cielo, son tan grandes como el sol, pero están tan lejos que los vemos así de diminutos. Pues yo de pequeña quería ser médico, porque me encantaba beber jarabe, me gustaba muchísimo, y porque todas las series que veía los médicos estaban en lugares exóticos y a mí me encantaba viajar. Entonces yo decía, vale, esta es mi profesión, la de ser médico. Pues de niña se me ocurría que quería ser cantante o bailarina o maestra, pero realmente es que no tenía ningún otro tipo de modelo. A la vez recuerdo muchos momentos en mi infancia en las que sentí una atracción por la ciencia muy fuerte, en el que tenía intereses científicos claramente. Cuando era pequeña quería hacer muchas cosas diferentes. Desde ser futbolista a escritora, astronauta, también quería tener una caravana y viajar por el mundo. O sea, que quería hacer muchísimas cosas. Tuve la suerte además de que mis padres me supieron incentivar esta curiosidad que tenía. Me regalaban libros de astronomía, me compraron un telescopio, y pasé muchísimas noches con mi padre observando las estrellas en las cañadas, aquí en Tenerife. Incluso de pequeñita tenía una libreta en la que iba dibujando las constelaciones que iba aprendiendo, las que me gustaría poder observar algún día. Para mí fue muy natural. Y bueno, después estudié física en el instituto y me gustó, y decidí que quería dedicarme a hacer física, astrofísica y finalmente a hacer un doctorado. Conforme fui creciendo, la medicina no me fue gustando, me desencantó. Y entonces me gustaban mucho las matemáticas y la física, y mi profesor de filosofía, que nos hacía pensar mucho, nos hizo pensar por qué no elegíamos las profesiones de nuestros padres. Tenía una compañera, que su padre era ingeniero, y pensé, bueno, ¿por qué no puedo ser ingeniero? Yo soy la mayor, de una familia numerosa, todos los demás son varones, y siempre tenía claro que lo que podían hacer mis hermanos lo podía hacer yo, sin ningún tipo de duda. Nací y crecí en un pueblo de 100 habitantes que tenía un cielo espectacular. Y recuerdo estar sentada en el portal de mi casa y ver aquel cielo maravilloso, y ver cómo pasaban esos satélites, que en ese momento yo no sabía que eran satélites, e imaginaba que eran naves intergalácticas. Después, en el instituto, realmente tuve unos profesores de ciencia estupendos, que incentivaron, con ellos hicimos un montón de trabajos de investigación que duraban todo el año. Y conocí también un grupo de astrolomos aficionados, maravilloso, con el que pasé muchísimas noches de observación en diferentes lugares de Cataluña. Yo, de pequeñita, ya sabía que me gustaban las matemáticas, entonces me decanté por estudiar ciencia, y luego también tuve en el instituto un profesor de matemáticas muy bueno, que cuando había un eclipse no se acababa de clase para ver el eclipse, entonces me empezó a gustar mucho el tema de la astronomía, mi madre me compró un telescopio así de juguete, y yo salía a mi azotea a intentar ver algo, y entonces al final me decidí a estudiar física, aunque la verdad es que no tenía ni idea de en qué consistía la carrera, ni nada. Yo estudio binarias de rayos gamma, que son parejas formadas por una estrella muy masiva, y una estrella de neutrones o un agujero negro. Y lo que ocurre en estos sistemas es que la interacción entre ellos a veces es tan violenta que llegan a emitir rayos gamma, que son los fotones de luz más energéticos que existen en el universo. Y para ello utilizamos los telescopios MAGIC, que son unos telescopios que se encuentran en la isla de La Palma. Yo soy ingeniero industrial, trabajo en el departamento de electrónica como ingeniero de desarrollo, llevo 28 años trabajando aquí en este departamento, me dedico a fabricar y a desarrollar ideas de otras personas, de mis compañeros y alguna mía. Y la verdad es que me encanta mi trabajo, me ha permitido conocer a muchísima gente, gente de la que he aprendido un montón, he viajado mucho, y sobre todo me ha permitido ser muy ambiciosa, es decir, tener mucha gana de hacer cosas nuevas. Me gusta mi trabajo. Y ahora investigo sobre formación y evolución de galaxias, estudiando un grupo de galaxias muy especial, que es nuestro propio grupo local. Estas galaxias están tan cercanas que podemos observar la luz de sus estrellas individuales, y eso nos permite determinar la edad y la composición química de estas estrellas. Algunas de estas estrellas son muy viejas y nos permiten estudiar cómo fue el proceso de formación estelar en etapas muy primitivas de la evolución del universo. Ahora estoy haciendo mi tesis doctoral aquí, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en el campo de la física solar. Y mi tesis consiste en calcular la cantidad de oxígeno que hay en la superficie del Sol. Esto es importante porque el oxígeno es el tercer elemento más abundante del universo, y por lo tanto tiene un papel muy importante a la hora de calcular modelos de estructura y evolución estelar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!